¿Cómo te llamas? Paco ¿Qué esperas de esta actividad hoy, de Zafombat? Espero que sea bastante divertida, bastante dinámica, pasármelo bien Espero pasar una tarde divertida ¿Sí? ¿Y qué esperas de hacer? Es decir, ¿qué actividades aquí un poco...? Niña, ¿tú puedes? Yo creo que vamos a hacer buffers y después dos juegos ¿Qué opinas de Zafombat, tú? ¿Te gusta, no? Me gusta mucho Te puedes jugar con spas de goma, con tus amigos, sin hacerles daño Y te lo pasas bien con la gente, que es muy simpática ¿Tú has hecho Zafombat en algún otro sitio? ¿Alguna vez? ¿En San André o aquí en Barcelona? En el Salón del Manga ¿Qué esperas de la actividad hoy? Pues hoy espero que los jóvenes de San Vicente conocen lo que es el Zafombat Y que, si a alguien le gusta, pueda continuar con esta afición y que, sobre todo, se lo pasen bien ¿Y a ti te ha gustado el Zafombat? ¿El conocías de antes o algo? Yo no el conocía de antes, la verdad es que ha sido un descubrimiento a la hora de organizar la actividad Porque no conocía absolutamente nada del Zafombat y me parece que es una muy buena idea Para poder pasar el tiempo de dos y de Llebre Y que, bueno, que me parece muy guay, la actividad ¿Qué esperas de la actividad? Bueno, esperamos que es una actividad alternativa y los chicos pueden... Los chicos con los que trabajamos, pues pueden engancharse a una actividad que, bueno, que es interesante ¿Conocías el Zafombat vosotros antes o habéis sentido hablar o algo? Yo nunca lo había escuchado Yo, claro, yo solamente porque el PAU, bueno, porque uno de los chicos sí que nos explicaba un poco las batallas que hacía y tal Pero, claro, verlo así en primera de cerca, no, no lo había visto nunca ¿Qué espero de la actividad? Espero que sea una experiencia nueva para los chicos y para las chicas Que se introduzcan al mundo del LARPing Que se introduzcan al mundo de la edad media Del combate positivo De la competitividad, pero entre amigos Y que vean un mundo diferente De lo que ellos consideran un otaku Lo que ellos consideran, lo que llamarían frikis Que es un mundo más cercano de lo que parece ¿Tú conocías el LARPing Softcombat de antes? Sí, sí, sí El LARPing, el Softcombat, yo soy practicante desde hace años Sí En Canarias, sí, sí ¿En Canarias? ¿En qué organización? No en ninguna en concreto, entre amigos, entonces, sí, sí Sí, hostia, pues qué va ahí tú Ajá, jugador de rol desde hace años De un Yogan Dragon, llamada de Tulu, de todo, sí, sí Vaya, que te gusta este mundo, ¿no? Me encanta ¿Te interesa? Me encanta, me encanta ¿Qué os ha parecido en la actividad? Pues una pasada Como si volviéramos por un lado a la infancia y por otro lado un subidón de adrenalina Como si estuvieras metido dentro de una batalla Con tu objetivo y, bueno, tu estrategia Sí, sí Todo muy guay Muy bien Súper euforia todo el rato Y bueno, pendientes de tus compañeros Cubre aquí Muy bien, muy guay Me ha encantado la experiencia, la verdad Sí, sí Pues me ha parecido que han sido muy entretenidas Y que, bueno, que al final les ha gustado mucho a todos Que han estado atentos Que eso, a veces cuando se explican las cosas Pues tampoco que presten toda la atención Y, bueno, creo que les ha gustado mucho Y que han, se han motivado un montón Así que, súper guay Han sido muy guay Han sido súper divertidas Y, bueno, yo he descubierto un mundo que no conocía Y me ha encantado, la verdad Sí, sí A mí también Me ha parecido súper chulo Además, bueno, te metes al final en el personaje Y estás ahí hasta el final, ¿eh? Sí, sí ¿Cuál ha sido vuestro juego favorito? ¿Nuestro grupo? No, juego Ah, juego A mí, el primero El de las bases que teníamos que ir a robar la bandera A mí es el que más me ha gustado Que noto tan bien, ¿eh? Pero ese... Sí, requería de más estrategia Porque, claro, ahí... Y más de jugar Con un equipo, con otro Al ser así, grupos sin interés ¿Os apuntarías a Subcombat, vosotros? O... Yo, si tuviera tiempo, sí que me apuntaría Lo que pasa que ahora no Pero cuando tenga tiempo, me gustaría, la verdad Sí Sí, sí, sí Aunque parece que... Bueno, hay pocas chicas, ¿no? Pero igualmente, quiero decir... Claro Está igual al final Está igual Sí, sí Sí, es muy chulo Lo recomendaría, seguro Sí, yo también Y además creo que para chicos... Bueno, me parece... Para chicos y chicas, ¿eh? De jóvenes, me parece buenísimo Es muy sanote Sí, sí